¿Quién es usted hoy día? Yo soy Shakira Nunca usé un antifaz Voy y te paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son este en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Aliviano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme Mi dominarme Yo sé quién elige y cómo equivocarme Estoy Anonadada Paralogizada No sé quién soy, cómo me llamo Señor, pero Usted eligió Miren, partamos bien en serio Así que es usted que primero eligió Imitar a una mujer Lo cual es muy complicado Porque los registros de hombre y mujer son muy distintos Segundo, usted lo que menos tiene es de sexy, pues caballero Porque para qué estamos con cuestiones O sea, pero de verdad que lo hace muy, pero muy bien Muy parecido Mi pregunta es, usted está dispuesto a que tiene que bajar de peso O sea, tiene que tallir el pelo Tiene que convertirse en mujer Está dispuesto a hacerlo Todo el rato